¿Qué ves creer? ¿Soy abominable? ¿En serio? ¿Qué tal si me dijeras de halbera? Debe agarrable, hombre de las naves, se dio un éxito ¡Soy simpático! ¿En serio? ¡Hija! ¡No, no, no, no! ¿No es eso? ¿El ritmo? ¿Alba qué es acuesto? Es para encontrar el impostor Criss y Dp ¡No, no es lo mal! Si encuentran el impostor Criss, presentamos la bolsa fría y ganamos un millón de pesos ¡No siento menos! ¡Está vivo! ¡Hola! ¿Qué pasó? Ah, yo vi toda la cosa, ¿eh? Primero hicieron ustedes wow, y luego nosotros wow, y entonces ustedes wow. ¿De qué hablas? ¡De ti, hermano! Saliendo de las merusas, ¿te gustan las emociones fuertes? ¡Eso es una cosa! ¿Has visto a Piglet? ¿A Piglet? ¡Claro que he visto a Piglet muchas veces! Es pequeño, con orenitas rosadas y con labios rosales. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, lo viste hoy, lo viste esta mañana! No, no creo que haya cambiado. Hasta que por fin saliste, estúpido. ¡Señor Piglet! Disculpa, este es uno de tus amigos. ¿A ti no sabían que los granos de razas allá allí tuvieran sentimientos si ustedes nacieron para pelear? Voy a convertirme por un poquito por este planeta para que no rompemos problemas. ¡Aunque no te quiera un tirato morirá, pero... ¡Mejor lo mato! Ese será el trato entre ustedes y yo. Oye, aquellos que se sientan fuertes, participen, por favor. Si es que no quieren terminar, sí. Majestad, mi nombre es Gloria. Se ve que tú también eres un Saiyajin. Así es, majestad. ¡Ja, ja, ja, ja! Que soy un monstruo infernal. Te equivocas. Soy el mismo demonio. ¡Cacaroto! ¡Cacaroto! ¡No! ¡No lo entiendo! ¿Qué es Cacaroto? ¡Yo conmase conmigo Cacaroto! ¡Cacaroto! ¡¿Por qué le dije conmigo conmigo eso?! ¡No! Los dos son Cayo-Samas. Él es el Cayo-Sama del sur. Ella es Cayo-Sama del sur. ¡Ah! Hay muchos Cayo-Samas en este mundo tan caro. Sí, sí es. La galaxia se divide igual. El norte sube, el este y el oeste. ¡Es como el que esperas es tu curro para pelear! ¡Oye! ¿Me estás escuchando? ¡Oye! ¿Tú sabes que ese es nuestro objetivo principal? Es un poco de conciencia. ¡No! 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 No he podido reunir esa cantidad de dinero, ¿debes mucho? Aunque quiere sufrir, vecino. ¡Esprengátenlo, Rubino, te pagaré! Un rubino medio de comunicación que pasó con las entrevistas y de salada de verbo que lucha por la auspicia, el dados merecido a los humanos. Por desgracia no tengo otra opción, después se los avisaré por tenerlo. Ya cállate, maldoso. Escucha, la próxima vez seré yo quien te gane. No, yo tampoco me daré por vencido. Los apóstoles, ¿estamos dispuestos a entregarle nuestra dedicación al abuelo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Entrega a los paisferos del dragón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sonados fuertes! Pero no crean que tienen la victoria solo por haberle ganado a un chico. ¡Oye, hermano, es simple, es claro! ¿Qué? ¡Miren, el ántimo se está moviendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En esta vez les mostraré cuál es mi verdadera identidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!